Nuevamente las autoridades protagonizan deplorables casos de abuso de autoridad, tal como pasó hace unos días cuando captaron a un efectivo sembrando droga a un joven en Jesús María. Esta vez, se trata de la capitán de la PNP María del Rosario Guerra Requejo, cuyo comportamiento puso en vergüenza el nombre de su institución, se viralizó en Youtube. Según un video de Youtube compartido por Buenos Días Perú, Guerra Requejo llegó hasta una agencia de cobros en San Isidro para realizar un trámite. Los empleados del lugar indicaron que la mujer perdió los papeles cuando se negaron a cambiarle el diseño de una carta de no adeudo. Marco Salinas, gerente de la empresa, dijo en Youtube que dado el deplorable comportamiento de la capitán de la PNP, quien amenazaba con denunciarlos por integrar una banda de delincuentes, se vieron obligados a llamar a la comisaría de San Isidro. Sin embargo, todo empeoró cuando los colegas de Guerra Requejo llegaron hasta la agencia de cobros. Según se pudo ver en Youtube, la policía se negó a identificarse y agredió verbalmente a los otros efectivos. Tu no sabes nada. Estás recién en pañales cuantos años de servicio debes tener? Yo tengo 21, le dice en tono agresivo. A si mismo, lo amenaza con darle de baja. Le pongo un parte a este sin vergüenza. Lo mando a dar de baja con el general, dijo de manera intimidante. Si, que venga el comisario de San Isidro que es mi amigo. El sabe que soy buena oficial, no soy delincuente como ustedes, se le escucha decir en el video de Youtube. En la agencia de cobros, el miedo reinó puesto que, según Salinas, Guerra Requejo se comportó de manera inestable aún portando su arma reglamentaria. Tras dos horas de discusión, Guerra Requejo se retiró del lugar gracias a la intervención de los dos efectivos policiales que solicitaron los empleados de la agencia de cobros. Cuando Buenos Días Perú se intentó comunicar con la agresora, ésta reaccionó nuevamente de manera violenta. Mire, ¿sabes qué cosa? Mire señora, a mí no me interesa lo que usted quiera. Ustedes creen que venden la porquería y la cochinada. Conmigo se equivocaron, dijo antes de cortar la comunicación telefónica, se observó en Youtube.